bien buenos días buenos días muy buenos días tenemos un script de python que básicamente lo que hace es invocar el módulo random imprimir algunos espacios un mensaje de bienvenida crear e imprimir una lista permitir que el usuario haga una elección y permitir que la computadora haga una elección utilizando el módulo random luego enviar algunos mensajes se anunció y en este caso va a crear un diccionario con las elecciones y en base al diccionario va a realizar una serie de decisiones veamos cómo sucede esto bien en primer lugar diremos que este script o estando un archivo de texto simple debido a la diferencia de compatibilidades entre la versión de python que está instalada en aquella computadora y la de este entonces tenemos acá nuestro script en forma de documento de texto texto plano bien 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 y lo que vamos a hacer es tener tener nuestro script en formato texto y guardarlo con la opción guardar como y vamos a seleccionar la opción todos los archivos y al final del nombre le vamos a poner un punto que separa la extensión y luego pay que quiere decir archivo de payton lo guardamos y acá podemos ver en este lugar que ahí apareció ya el archivo de python en este caso haremos lo siguiente podemos hacer varias cosas le podemos decir abrir o edit con idol es el editor de python por defecto el que trae instalado python y en el editor python vemos que todo el código que está bien construido pues está coloreado de cierta forma esta parte donde dice print panel y con un signo de numeral ese es un comentario que python no ejecuta simplemente es un comentario interno del programa y la primera parte es la recepción de datos y la segunda parte es la toma de decisiones para ver quién ha ganado y me bien vamos a correr vamos a correr y acá vamos a correr el módulo también lo podemos hacer con la tecla f5 y acá tenemos el script ya corriendo y nos dice bienvenidos al juego piedra papel o tijera y la invitación es para que el usuario elija algo elegiremos 1 y el usuario eligió 1 piedra la computadora eligió también piedra hay un empate corramos el programa nuevamente y estamos aquí en el editor principal presionamos f5 se abre la ventana donde va a correr el programa nos envía los mensajes ahora vamos a elegir 2 dice el usuario eligió 2 la computadora eligió 2 hay un empate otra vez y la primera parte esta primera parte se gestiona a través de una lista mientras que la segunda parte se gestiona a través de un diccionario en la primera parte de ingresamos datos y se activa la función random para darle un valor a la elección de la computadora y en la segunda parte usando un diccionario evaluamos quién ha ganado vamos una vez más el script por medio de f5 o la invocación de la corrida y vemos que el script de aquí ya está corriendo no sé por alguna razón python interfiere mucho con el procesador gráfico de acá vamos a ver vamos a elegir 3 y acá lo que nos dice el diccionario es que el usuario eligió 3 tijera la computadora eligió 1 piedra entonces la computadora ha ganado esta es una de las elecciones más difíciles cuando un valor es 3 y el otro 1 porque hay que decidir quién fue el que eligió 3 quien de eligió 1 son los valores extremos en la decisión de este juego interesante y veamos pues qué es lo que sucede en este programa la primera parte es una la parte de ingreso de datos el módulo random random es el que contiene la función random punto ram y que permite seleccionar entre dos valores extremos incluidos los valores y este valor se asigna a una variable esto es indispensable porque python no trae todas las funciones incorporadas y entonces repetimos python tiene todas las funciones básicas en su módulo principal digamos leo en su núcleo pero cuando queremos usar ciertas funciones hay que invocar los módulos que las contienen esto es muy común en todos los lenguajes de programación no es algo extraño los otros dos las otras dos líneas son puramente estética y luego tenemos un mensaje de bienvenida eso es importante para que el usuario sepa que está haciendo la siguiente parte es la creación de una lista y la impresión de la misma la lista se llama y tiene tres elementos que son tres cadenas de caracteres simplemente pura estética se imprime para mostrarle al usuario cuáles son las opciones disponibles en el juego luego tenemos una parte muy muy importante en la cual el usuario elige uno de los valores aquí están dos funciones la función input que recibe un dato de la consola y la función int que engloba todo lo demás que convierte esa elección es el número uno dos o tres en un valor entero y lo asigna a la variable x en la siguiente línea la función random punto run int elige entre un valor entre uno y tres y lo asigna a la variable jota el programa va a elaborar una comparación entre lo que hay en la variable x y lo que hay en la variable jota para decidir quién ganó porque en realidad las computadoras trabajan únicamente a base de números aunque digamos piedra papel o tijera las computadoras no saben que es piedra no saben que es papel no saben que es tijera solamente le podemos dar números como referencias secundarias esto es algo que debemos entender en la forma de razonar o de hacer lógica los programas de computadora bien y la siguiente parte del programa simplemente es anuncios para indicarle al usuario que fue lo que o qué es lo que se está poniendo en juego y la siguiente línea es extremadamente importante porque aquí principalmente acá estamos creando un nuevo tipo de dato que se llama diccionario en el diccionario tenemos dos etiquetas la etiqueta usuario que tiene asignada el valor x lo que eligió el usuario y la etiqueta computadora que tiene asignada el valor jota que es lo que la computadora eligió aleatoriamente sólo vamos a usar esos dos valores y esta es la ventaja de python sobre otros lenguajes de programación que tiene diferentes tipos de datos donde se pueden acumular valores de distinto tipo por ejemplo las listas y los diccionarios también existen otros tipos de datos parecidos y con más o menos restricciones o libertades entonces esto es importante lo incluye acá y lo voy a poner en la caja de comer de anuncio a cada del programa donde va a estar el programa completo para que ustedes lo puedan correr bien y hagamos una aclaración más hasta ahí terminó la parte de recepción de datos del programa y ahora viene la parte lógica y la parte lógica es relativamente la parte que le cuesta a las personas vamos a ver que hay una sola decisión que consiste en una instrucción if que está definida aquí en este es en este entorno color morado y si esta condición no se cumple si lo que eligió el usuario es igual a lo que eligió la computadora tendremos que imprimir que hay un empate pero si esta esta condición no se cumple entonces se ejecuta el siguiente grupo de instrucciones esta es una instrucción if else bien ya vimos la primera parte de esta instrucción vamos a avanzar un poco más acá si no hay empate entonces la computadora tiene que evaluar quién es el ganador entonces la primera condición viene acá le voy a dar acá ajustar texto para que vean ustedes la complejidad de esa línea pero en realidad es una sola línea dice si el usuario eligió 3 y la computadora eligió 1 o si bien el usuario eligió 1 y la computadora eligió 3 este es el caso donde es más difícil para la computadora hacer una decisión esta es la situación más complicada entonces en el caso que sea esto el panel contiene la información del usuario y de la computadora si lo que el valor que está asignado a la etiqueta usuario es mayor que el asignado a la etiqueta computadora entonces la computadora ha ganado por qué porque si el usuario eligió 3 que es piedra perdón tijera y la computadora eligió 1 que es piedra entonces la piedra rompe la tijera y esa es la situación más complicada si no es así si esta situación no está definida de esa forma sino que es al revés que la computadora tiene un valor mayor que la del usuario entonces el usuario ha ganado esta es una situación extraordinaria dentro de este juego bien entonces podemos ver que esta es una instrucción if que a su vez tiene adentro otra instrucción if una instrucción if que tiene adentro otra instrucción if vamos a marcar de esta forma pero si esta primera condición de que ya sea que el usuario ha elegido 3 o la computadora 1 o a la inversa la computadora 3 y el usuario 1 si eso no se cumple quiere decir que alguien eligió 1 y 2 o el otro eligió 1 y 2 o 1 o 2 es muy importante en el mundo de las computadoras este valor y o el valor o bien voy a desactivar ese ajuste de texto para que veamos el aspecto que tiene el programa es una línea bien larga bueno continuemos pues si esta condición no se cumple entonces se va a cumplir esta y entonces aquí los valores ingresados pueden ser para el usuario 1 para la computadora 2 o para el usuario 2 o bien para la computadora 2 y para el usuario 3 son las otras 4 alternativas entonces esto lo elige la computadora lo evalúa la computadora en el diccionario donde solamente hay dos valores entonces si el valor elegido por el usuario es mayor que el valor elegido por la computadora el usuario ha ganado si el usuario ha elegido 2 y la computadora 1 1 es papel perdón 1 es piedra piedra papel o tijera y 2 es papel entonces el papel envuelve envuelve a la piedra la piedra piedra papel o tijera verdad entonces el papel envuelve a la piedra el usuario ha ganado si el valor del usuario no es mayor que el valor de la computadora entonces se evalúa esta esta otra instrucción y entonces la computadora anuncia que el programa más bien anuncia que la computadora ha ganado así es como funciona el usuario este programa bien me costó más decirlo que hacerlo pero esta es una de las místicas que engloba la creación de juegos en todo sentido este es un juego muy sencillo no hay elementos gráficos que manejar pero ya nos podemos imaginar pues porque el mundo de los juegos es tan cotizado en el mundo de las computadoras vemos pues que hay una instrucción if y una instrucción else que son los dos grandes elementos una la primera parte de la instrucción evalúa cuando hay empate y la segunda parte de la instrucción es decir la parte else evalúa cuando no hay empate luego adentro de esa instrucción else hay una parte donde se evalúa si los valores son los extremos 1 y 3 para ver quién es el que ha ganado y la segunda parte dentro de esa instrucción es el que ha ganado el grupo de decisiones para ver si los valores no son extremos puede ser un valor uno contiguo verdad uno dos dos tres o tres dos y tres c y dos uno si los valores son contiguos entonces se evalúan estas circunstancias y podemos ver pues que son puras instrucciones if anidadas una instrucción global con dos partes y luego la segunda parte a su vez dividida en otras dos partes esto ha sido todo amigos y espero que esto les ayude en sus estudios gracias incluido el programa para que lo corran y lo analicen y hasta la próxima amigos quédate en casa